Bueno, hoy tenemos esta potencia American Pro, la de la serie Audio Lab, modelo MH9400. Esta es una potencia de uso profesional, de dos canales, de 3000 watts en dos ohms por canal, y en modo puentes tiene 6000 watts. Es una linda potencia para joder a los vecinos, que son medio pesaditos, le ponen esta potencia y los dejan sordos. Bueno, ahora estamos haciendo una prueba final, con carga. Se puede apreciar ahí la carga fantasma, que hice yo hace un tiempo. Y bueno, y acá estamos. Esta potencia lo que tiene es una muy buena refrigeración, con coolers de velocidad variable, que significa que cuando el amplificador está muy caliente, las revoluciones del ventilador suben, para que baje el calor. Es automático. Eso que hace, genera menos suciedad adentro, que es el gran problema de estas potencias. La suciedad que ingresa, hace que los componentes se llenen de mugre, y se tapen, y no pueda refrigerar el aire, y bueno, generan excesivo calor. Además la suciedad, generan cortocircuitos. Y bueno, entonces es el problema que tiene este amplificador. Que hay que hacerle un mantenimiento preventivo cada tanto. Pero es un amplificador excelente, excelente. Tiene una amplificación de salida, con fuente clase H, amplificación clase H. Que lo que hace esto, cuando requiere más potencia el amplificador, el voltaje de fuente sube. Y cuando tiene menos potencia de amplificador, el voltaje de fuente baja. O sea que este tipo de diseños, muy usado para alta potencia. Así que es un amplificador muy muy bueno, yo lo recomiendo, a mi me encanta. Así que bueno, cualquier cosita que necesitan, bueno, me avisan. Ahí lo tenemos, miren la cantidad de transistores que tiene. Esta misma cantidad lo tiene arriba y abajo. Son muy 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 potentes. Bueno, les mando un saludo a todos. Chau chau.